Muy buenas de Pixar Aparato, bienvenidos a otro vídeo más de Binding of Isaac Antiverse Y este es el último vídeo del año, si no me equivoco Ha sido un año muy guay, durante el vídeo iré comentando algunas cosillas de este año que me han molado mucho Y nada, vamos a ir a jugar, que vamos a probar unos cuantos desafíos, que hemos probado solo un desafío Y quiero probar el resto de desafíos que hay, creo que hay uno con Bethany, creo que hay uno con Jacob Y vamos a ver que tal se nos da Así que vamos a bajar por aquí, esto sí, la introducción de hoy es bastante cortita Vamos a bajar por aquí la cámara y vamos a ponerlo en pantalla completa y vamos a jugar nuestros desafíos Chayengues, vamos a ver ahí nuestros desafíos nuevos Y... Scatman ya lo habíamos probado, aunque no llegue a pasarme lo vamos a probar Turbo Y ver que tal Turbo es, de quien Turbo que desafío es, hostia, host... What? Es con Cain Pero, pero que es esto O sea, todo es así de rápido Hostia puta, hostia puta, hostia puta Vamos a probar, vamos a intentar probar todos los desafíos en este vídeo, ¿vale? ¿Qué es esta puta locura? Madre mía, ¿qué es esto? ¡Yeah! Está todo aceleradísimo el tiempo Bueno, es que a ver, tampoco es un desafío, por así decirlo Eh... Puedes poner el juego tú así, con una semilla Así que no sé qué decir, no sé Un poco meh Pero bueno ¡Oh, fuck, fuck, fuck! Madre mía, voy a morir ya, ¿eh? No estoy acostumbrado a jugar a esta velocidad ¡A por el jefe! ¡Ah! Hostia, me revientan, me revientan, me revientan Yo no sé esquivar esto Al nivel de velocidad que esta gente me lleva Voy a morir muy rápido ¡Ay! ¡Ay! Según esto llevo dos minutos en el sótano Si una polla como un camión de grande Venga, tomas por culo Siguiente desafío Eh... Taratata Vamos abajo Siguiente desafío tenemos Bloody Mary Isaac's Awakening Ese tiene pinta de ser muy bueno Los tengo todos desbloqueados, ¿verdad? Sí, los otros están en coming soon Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary Vale, Bloody Mary es El pinchito El libro de juda... O sea, eres Bethany, ¿no? Eres Bethany, pero sin tu... O sea, con el Belial en lugar de tu librito Ah, pero lo puedes activar Ah, Bethany puede activar Todos los usables Con corazones de alma Todos Vale, eso es algo que yo no sabía Y que me mola bastante saber Tiene bastante vida Tiene la IV bag Básicamente es un desafío hacerse año Va, los desafíos no están demasiado bien pensados No son demasiado temáticos Se han currado muchas cosas por los desafíos El Scatman sí que molaba Pero no lo veía completable Pero estos desafíos son un poco meh En fin, tampoco nos vamos a quejar mucho Con lo flipante que ha sido todo el modo de los desafíos Tampoco tienen por qué ser lo mejor Bueno, quería comentar De todo este año Que me llevo un montón de experiencias súper buenas Básicamente estoy hablando en YouTube Aunque de la vida muy bien Es que ha sido un año muy guay, ¿vale? Porque primero Una cosa que me ha encantado Y es que mi canal de YouTube ha crecido muchísimo durante este año Bueno, empezó a crecer muy fuerte justo al final del año pasado Y durante este año pues he estado más calmado Pero ha molado Y he conocido un montón de gente Conocido un montón de gente súper guay Y súper buena gente Entre ellos también estáis vosotros, por supuesto ¿No se puede acumular el Belial? No estoy seguro Y... no sé Ha molado Y luego que los memes Yo creía que eso era algo que ya estaba muriendo Y este año han venido Y han venido mejor que nunca O sea... Para todo lo tóxico que ha sido YouTube en 2016 Los memes han sido... ¡Mua! ¡Precioso! Chapo, me quito el sombrero con los memes Vámonos del piso No había salas del tesoro Es que no sé ni hasta dónde el desafío No lo han puesto No lo ponen Así que mierda, tío Es verdad que esto te hacía daño ¡Fuck it! Bueno, aquí el Belial estaba roto, ¿no? ¿O me equivoco? Está auto-roto el Belial en el Rebirth Me gustaría saber Qué pequeñas cositas piensan cambiar para el After Virtus Dios, no veas cómo corro, ¿no? ¡Qué útil! Lo de poder reventar los corazones negros Cuando tú quieras ¡Uy! Se ha ido de daño Tengo un montón, ¿eh? ¡Cuidado! Me pongo en 8 de daño con la mierda esta Que no está mal, ¿eh? Vale, ha petado Ha petado el globito Este vídeo probablemente sea cortito Y bueno, eso Hablando de experiencias de año y tal Para el año que viene La verdad me gustaría hacer muchas cosas Me gustaría, por supuesto No sé, yo había pensado Digo, uy, si llegamos a 100.000 suscriptores Como ya dije Si llegamos a 100.000 suscriptores Me haría ya un tatuaje Está por ver si Brimstone, Godhead y tal Ahora te copiará el capo Porque al el capo Se va a cerrar un tatuaje de Godhead Del Isaac Pero yo esto llevo diciendo ya Desde hace un montón de tiempo Y es una idea que me apetece muchísimo Porque nunca me he hecho un tatuaje Y que el primero sea de así pequeñito ¿Sabes? De estos que luego es más o menos para mí Tampoco quiero pegarme un Brimstone en la cara Que el primero vaya a ser de este gran juego Edmund se debería sentir orgulloso, ¿no? Bueno, hay muchísima gente que le pasa a Edmund Sus tatuajes del Isaac Que yo creo que es un juego Que vale la pena tatuarse realmente A ver, este juego ha significado mucho para mí Ya no solo a nivel de divertirme Sino a nivel personal Para mi canal de YouTube Para, uff Que el canal de YouTube me ha abierto muchas puertas Para entender muchas cosas Y no sé Mola, mola un huevo Son un montón de experiencias Que te llevan, ¿no? Al fin y al cabo Si esto a lo mejor nunca tira Porque la verdad me gustaría No para siempre Pero sí probar a lo que puede ser Vivir de esto durante unos años Porque a mí me gusta mucho mi carrera, ¿vale? La programación y tal Entonces yo últimamente Como últimamente no me refiero a Como en plan de tiempo En plan, últimamente he estado haciendo mucho No, no, últimamente Sino como meta última Ah, pues he muerto, muy bien Con meta última mi objetivo es Acabar trabajando de eso De lo que he estudiado Que me gusta bastante Vamos a probar el siguiente desafío ¿Qué es el Sin Double? Ah, no El Isaac's Awakening Vamos a ver qué será Y eso Pero me gustaría probar A qué sería Hostia El Isaac's Awakening es Eh... Lleva... Esto es Zelda O sea, es como el de Hyrule Pero con la espada guapa Ven, 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 ven Pues llevan una espada Un escudo Esta espada está bien, tío ¿Y qué hace el anillo? No lo tengo claro Lleva 12 corazones azules Hostia, pues como muero de la espada ¿Ves? Este sí es el desafío de Hyrule Bien hecho Porque llevas una espada De verdad Que se controla como una espada No como el... Este sí me gusta ¿Ves? Este desafío sí me está gustando Lo que no hace... Lo que no hace... No sé lo que hace el puto anillo ¿Qué hace el anillo, tío? Oh, me han dado Espérate Coño Porque no da pena vuelta Solo da una vuelta En fin Eh... Hostia Además te obligan a ir a downpower ¿Pero qué hace el anillo? Hostia ¡No! ¡No! No quería poner la bomba ¿Qué hace este anillo, tío? No tengo ni puta idea En fin Por lo menos da un pause A ver, gratis Pero me van a hacer Hacer todo Que yo entiendo Que esté fuerte Esto y tal Pero... Vamos a entrar aquí Y seguro No me van a dar Un puto corazón En todo el run Empieza con 12 corazones azules No está mal Pero yo que sé Es que, tío Enter the gungeon Puto enter the gungeon Les ha calado fuerte A esta gente Porque, claro Yo ya recordáis Que lo decía Desde hace una semana O así Que veía los pisos nuevos Las minas Y el mausoleo y tal Y digo Dios, ¿en serio? Me cago en la puta maldición Of the maze Y esto para que no haya nada ¿Vale? Gracias ¿En serio? Uh Sanguijuelo Rinse down Eso me da igual ¿Cómo se define Las vueltas Que puede llegar A dar esto? Eh Eh Fuck Me habéis dado No puedo darle No puedo darle Joder Por fin Vale, voy a pillar la llave Que no sé qué hace el anillo Yo quiero saberlo Ahora me llenaréis los comentarios Diciéndomelo cuando ya sea tarde Ya me da igual Pero bueno No pasa nada Vale, aquí se supone Que debería estar El cuchillo Pero no va a estar ¿O qué? ¿No va a estar el cuchillo ahí? Rara, raro me ha aparecido La sala Ah, no, no El cuchillo está en el segundo piso ¿Qué digo? Rara me ha aparecido La segunda sala vacía Quieto, quieto Fantasma, quieto Quieto, quieto Dos quietos ahí Hitmarker Hitmarker Vamos, vamos, vamos Vamos, retroceso Retroceso Bim, 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 bim ¿Esto qué es? Consolación Price Ah, más uno Al stat más bajo Uh Este pavo me ha venido muy bien El demon baby Con vaso, con vaso A ver si conseguimos sacarnos Este desafío Aunque sea Y nos desbloqueamos algo nuevo No sé si los ítems vienen Creo que sí Que los ítems vendrán todos desbloqueados Más uno al stat más bajo En verdad está chulo, eh Hostia, que Me ha petado aquello en la boca La tienda no me sirve para nada A ver, están más bajo En este caso Debería ser la vida Que está cero, literalmente Vale, lo bueno Oh, no No rompo todo, eh Iba a decir que rompo las lágrimas Pero no las rompen En el Gungeon sí En el Gungeon petan las lágrimas De... ¿Verdad? Coño, que creía que... Porque sea... Es que si te golpean Se deja de cargar Eso no sé si es un bug O que está así planeado Que varía en la puta Si fuese un bug En fin Vale, este jefe Es bastante fácil Vale Tears up No sé de qué me sirve Tears up, la verdad Pero... Si al final solo da una vuelta Yo no sé cómo conseguí En el rank anterior Que con la espada da... Dar tantas vueltas Que daba como dos o tres vueltas Por swing Pero bueno, venga El bebé torreta también Hace su trabajo bien Eso es importante ¿Qué hace? Por la espalda ¡Qué puto! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, sucio! ¡Sí, mío! No sé lo que hace El anillo todavía Madre mía Los bits Del... No sé ni si habrá... Habré pasado por roca Marcada Y ni me habré fijado Siendo como soy Ni me extrañaría Que alguien me explique Lo que hace el anillo Por favor A ver Si supiese exactamente Qué es el anillo O sea A qué hace referencia Me sería mucho más fácil Usarlo y tal Pero bueno Venga Eso coño Los murciélagos Que no salían Ah, vale Hay más murciélagos aquí Estaban todos escondidos Los putos Fácil Quiero usar el anillo Y no sé cómo va a hacerlo Hostia, este jefe Que cabrón Oh, oh Espérate, he dado dos vueltas Esta vez Uy Espérate que explota La TNT No me saques No me saques el cebo Ahí, perfecto Muere, 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 muere Oh, sale con otra carreta No, vale Se muere sin más Más daño y más rango No sé de qué me sirve el rango No sé si afecta esto Pero bueno Vamos a seguir probando esto El daño sí me ha venido bien Pero bueno Creo que voy a entrar a A todo Me da igual, la verdad Mira, esto está bien Si no me hacen daño Va a ser worth Ya me han hecho un poco de daño A correr, a correr, a correr, a correr A correr, a correr, a correr Hostia Cuidado que me la lía A ver si no me da otra vez A ver Madre mía el daño, chaval Madre mía Qué bien, qué bien, qué bien Ha salido esto Y una llave por aquí Vamos a entrar Aquí A ver si me puedo dar Unos corazoncitos azules Un segundito Unas píldoras Range down y No, Terpil Si no me cago en la puta, tío Que alguien me explique Lo que hace el puto anillo, tío Que no lo sé Terepis, no, tío Me conviene volver a por Perthro A costa de perder uno de vida Es que Perthro es muy útil Venga, me la juego Y no sé ni me he fijado En la otra píldora Pero bueno Uy, mira La cama está bien De puta madre Nar Y esto Bad trip tu puta madre, tío Vamos al mercado negro A ver qué tienen para mí Eh, spider love ¡Ah! Tengo una espada Y no cesaré en usarla Hay que probar El último desafío también, eh Mira cómo te destruyo Con la vida A ver, aquí debería salirme Salar el demonio Uh, esto está muy bien Vamos a ponerlos por aquí Joder, la puta araña Desde el muro Estoy invisible, ¿sabes? Ah, que no me quedan bombas Encima Vamos a entrar a la tienda Ah, la mochila No me interesa demasiado Esto no sé Uy, fuck La he cogido sin querer, tío La batería Mi vida Bueno, tengo ahora mismo Bastante vida Oh, la máscara de infamia Ah, en verdad Ya tengo el escudo No debería ser demasiado Importante esto tampoco Pero... En fin Puta, es de dinero Por la puta cara ¿Sabes? Fuck Es que no sé cómo Puedo predecir Cómo van a caer estos Mirad, Dorl Un cofrecito Uh, que salma chula Qué precioso es todo, ¿no? Me ha gustado ¡Uy! La segunda parte del cuchillo Si no he cogido la primera Es verdad No he cogido la primera Cierto Fuck mi vida, tío Soy subnormal No me he dado cuenta Que no he cogido la primera parte ¡Hostias! Rect input of pepperonis Ah, como odio este jefe Parecía absurdamente complicado, tío ¡No me des! ¡No me des! Ni me roces ¡Ah! Por detrás ¡Bum! Que no le puedes hacer nada ¡Oh, fuck! ¡Eh! ¡Eh! Estoy nervioso Madre mía Madre mía Las arañitas Las arañitas incendiadas ¡Hostia! No había visto estos señores Eres muy feo, compañero ¡Haz! Y esto De fuego directamente Ya que ¡Eh! ¿Qué nivel es este? ¡Uh! Vida No está mal ¿Dónde está la... ¿Dónde ha aparecido la sala? He oído sala del demonio Aquí ¡Trampus! ¡Muerto! Vale, la pastilla de carbón No me sirve nada No sé si... Espérate Siento como que tengo más rango, ¿no? Que a lo mejor no Pero ahí me lo ha aparecido Nos vamos a conseguir gran cosa, creo yo Pero bueno Estamos probando todo Que no sé hasta qué jefe hay que matar No sé si es hasta mamá o qué ¡Uy! ¡La colega guppy! ¡Oh, fuck! Déjenme en paz Me gusta mucho la espada esta ¡Uajajajaja! Falta una Falta una Ahí está Y... Los gordos Los gordos Los gordos Vale ¡Bum! Ahí ya he entrado, ¿no? ¿He entrado? Sí he entrado, cabía Ni me he fijao Si es un normal o algo ¡Uy! Esto Esto es un problema Esto va a ser un problema Por el tema de que pegan De... De cerca fuerte Uy, casi me da Ese escudo como mola Vale, vale Muerte, muerte a todos ¡Muerte! ¡Muerte! ¡HOSTIA! Nunca había visto este pavo disparar No es muy agradable, ¿no? Vamos a ver si me dan un... Yo que sé, si suena la campana Uff Te obligan a abrir el puto cofre, ¿sabes? Sigo, si sabes que hace Mons Brasselet Mons Strength Vamos a buscarlo, tío Quiero buscarlo ahora Ahora jodéis, lo buscamos Os jodéis Aquí, delante de todos Que no sabía antes ni cómo se llamaba A ver Ah Oh ¿En serio? ¿Puede? Oh ¿En serio puedo hacer eso? Vale, es como, claro Es el brazalete de... Vale Que hasta ahora no lo había pillado, tío Yo sabía que era algo que tenía que ver con Legend of Zelda Pero no había caído hasta ahora Vale, esto no llegué a saber qué era La Voodoo Head Voy a irme la pillo, igualmente ¡Pum! Voy a irme a ver con una parte del cuchillo Esto es un despropósito, ¿eh? Pues puede estar muy bien Ay, ¿esto cómo se mata? Ah, tenía que matar a su cerebro, si es cierto Quita de medio Bicho Pocos en las cacas ¡Uh! Vale, ahí está el TP de Luna Que no voy a usar, la verdad ¡Fuck! Ojalá hubiese habido esto antes Hostia, y no quita poco, ¿eh? No quita poco No Quita bastante, la verdad Bueno, nada Vamos a seguir explorando Además se recarga bastante rápido Espérate que estos se intercambian conmigo Y se puede liar, muy parda ¡Pum! ¡Uh! Y este cofre, chaval ¡Fuck! ¡Fiar! ¡No puedo hacer nada! Te meten en Fiar y te destruyen, ¿eh? Los putos A ver qué jefe me sale ¡Uh! De Fallen ¿En serio? Pues ya ves tú Qué problema ¡Oh! Está haciendo demasiado daño, ¿eh? Vale Muerto ¡Uh! La marca, qué bien Qué bien la marca, tío Está saliendo muy poquita sala del demonio Pero, en fin Creo que tampoco habrá que avanzar demasiado más Ponen eso ahí Alguno saldrá Con eso Con eso me vale ¿Qué hace? ¡Te reviento! Conmigo no te propases, ¿eh? Seguro que va a haber un montón de gente que me habrá dicho ya qué hace el objeto sin haberse visto el vídeo entero Que al final lo he ido a buscar Que me sonaba, además, haberlo visto esta mañana en Reddit un post sobre eso Vale, estos jefes son muy fáciles Se van a tirar por mí, pero yo simplemente los alejo con la... Con la espada Entonces, se os queda bastante tonto O sea, es una gilipolle Esto no lo puedo coger, ¿no? ¿Te imaginas? ¡Oh! Vale, alguno ¡Qué guapo, chaval! ¡Uy! El Champions Belt Y aquí había un par de monedas más Para otro corazón azul Madre mía 15 minutazos de rank Quiero también ver el último desafío, ¿eh? Si me paso este El último, aunque sea verlo solo ¡Ah! Madre mía Uy, cuidado Me voy a matarlo con una mierda Le voy a meter una mierda a la cara ¡Ah! Te mierdeaste la boca ¡Hostia! La cabeza de Cricket Pero por la cara, ¿sabes? ¡Uf! Cuidado ¡Qué poco roto! Espérate ¡Ups! No era mi intención que eso saliese así Vale, ya estamos en el jefe ¡Joder! Deleteado Y aquí va a estar la última parte del cuchillo Yo he visto esta disposición Este piso tal cual me ha salido antes, ¿eh? Vaya, eso creo yo Uy, es cierto La destruyo ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡El Brinton! ¡Por la puta cara! Muerta ¡Ah! Sí No necesitas el cuchillo Se ha abierto solo Y borras también Yo quiero hacerme borras Eh, me conviene coger La fuerza de Sansón Es que es una mierda eso Voy a intentar hacer borras ¿Qué tenemos? ¡Buah! Es toda una puta mierda Me van a matar si lo intento siquiera Así que vamos a pasar Básicamente se supone que me tengo que cargar a Widners, ¿verdad? Ni de coña Pero bueno Se intenta lo que se puede Vamos a ver más o menos De aquí ¡Ah! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Y ya dejamos el vídeo con el último desafío Que ha sido un vídeo bastante chulo Viendo doble Este será de Jacob y Usain Usain Suponía que era estos dos con 20 y 20 ¿Solo es eso? Sin más Sí Me parecía bastante odio, la verdad Que iba a ser eso Vamos a probarlo un poco Pero no creo que le dé mucha caña Porque no me acabaron gustando estos personajes demasiado Muy interesantes, pero O sea, sí Se me olvidaba Las píldoras se usaban automáticamente Por cierto Si dejas pulsado el botón RT El de cambiar píldoras y cartas y tal Como total no puedes tener cartas y píldoras Puede ser que ha parado Eh... Esa Así como dato Por si queréis saberlo ¡Uh! ¿Hay sala del tesoro en este desafío? Pero es que en verdad es un... Racket normal Simplemente empieza con el 20 y 20 ¡Uh! El lágrima de Isaac Vaya miedo de objeto, de verdad Qué poco me gusta Ah, probablemente lo dejé por aquí Y ya está, eh No me quiero hacer el desafío este ahora Quería simplemente enseñaroslo ¡Uy! Nada, me estoy haciendo mucho el capullo ¡Morid! ¡Morid! ¡Ah! A ver, si muere el rojo Asumo que mueren los dos, ¿verdad? Vamos a comprobarlo Sí, creo que sí Que además ya se vio Que ya se vio una vez ¡Ah! Mueren los dos Correcto Pues nada, vamos a dejarlo por aquí ya Último vídeo del año Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el año Ya me contáis ¿Qué tal este año conmigo? Yo me lo he pasado muy bien Todo el año con vosotros Y esperamos Esperemos seguir otro año más Así que nada Esto ha sido todo Espero que Bueno, dadle un like Y un comentario El comentario que ya os he dicho Dejadlo Que me gustaría saber Qué opináis del canal Qué tal Si os ha ido gustando este año y tal Y muchas cosas por venir el año que viene Muchas no las sabemos Y algunas las tengo ya pensadas Nada más Un abrazo Y Deadpixel cierro Hasta el año que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!